¡Hola Placilineros! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy pintaremos a este Jack Sparrow. Esta figura está hecha con porcelana fría natural, así que le falta darle colorcito y también le falta agregarle sus dreadlocks, porque ahorita pues se ve peloncito, pero empecemos por darle color. Así que si no van a escuchar mucho mi voz en este video es porque solo estaremos pintando. Y por cierto, la pintura que estoy utilizando es pintura acrílica, así que vamos a ver cómo nos queda nuestro Jack. ¡Suscríbete al canal! 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 Jonathan Alberto 2004, Burger Michi, Eduandi 29, Facundo Punales, Diego René Muppet 1990, Simon Dibuja, Alien 13, Ángela Soto M y por último Michelle Freire. Muchas gracias por seguirme, los amo muchísimo. En el próximo video estaré saludando a las primeras 15 personas que compartan este video y me comenten un arcoiris. Yo soy Moxka y nos vemos el sábado con un nuevo video. Bye!